Eres toda mi respiración Por las noches eres mi oración Otros ven las estrellas y se brillar Para mí ese es tu mirar Como el árbol necesita el sol Así busco siempre tu calor Al tocar tu piel, mi piel Me hace sentir felicidad Y mi mundo solo eres tú Eres noche y eres día también Si te vas lejos de mí Mi mundo acabará sin ti Al tocar tu piel, mi piel Me hace sentir felicidad Y mi mundo solo eres tú Eres noche y eres día también Si te vas lejos de mí Todo mi mundo acabará Todo acabará Todo acabará Todo acabará Sin ti